Le mostramos cómo hacer comida casera para perros. Nuestro perro Charlie tiene 4 años. Recientemente decidimos cambiarlo de comida comprada en la tienda a comida casera. Y realmente pensé por qué no Charlie, además realmente descubrí que hacer comida casera para perros es muy fácil. De hacer tienes tantas opciones, tantas variedades diferentes. Así que hoy lo que les voy a mostrar es una receta realmente excelente y bien balanceada para comenzar, que es fácil de hacer y súper versátil. Lo único que sugeriría si planea comenzar a hacer comida casera para su comida para perros es hacer un poca. Investigación solo para saber los alimentos que se supone que los perros no deben comer bien para que haya. Alimentos como cebolla, zajo, col, rizada, uvas, pasas, lo que recomendaría es hacer una búsqueda rápida en Google para encontrar una lista completa de los alimentos que no pueden comer y o para comprar algunos libros de cocina. Para perros e investigar un poco. Me aseguraré de dejar los libros que compré. Cuando estaba buscando esto yo mismo, abajo en el cuadro de descripción de este video a continuación si desea verlos, también llamé al veterinario solo para asegurarme de que tengo luz verde y que no me faltaba nada. Así que haga lo que sea siente que debe hacer para tomar las precauciones necesarias. Pero también tenga en cuenta que realmente no hay mucho de qué preocuparse. Probablemente sea mucho más fácil de lo que piensa para comenzar. Voy a calentar una buena sartén grande a fuego. Medio también podría usar una olla si está duplicando o triplicando la receta. Recomiendo usar una olla para abreviar y voy a derretir una cucharada de aceite de coco. El aceite de coco se ha derretido. Estoy agregando un libra de pavo molido. Esto también podría ser carne molida y solo voy a comenzar. Divídalo, divídalo hasta que se haya desmoronado y déjelo cocinar durante unos 10 minutos o hasta que esté completamente cocido y ligeramente dorado. A continuación, agregaré las verduras que estaba usando aproximadamente 3 tazas en total, comenzando con una taza de calabacín rallado. Que se trata de un calabacín grande, luego una zanahoria rallada que lavé y pelé y luego una mano grande y vieja dobló una espinaca tierna a la que. Le di un corte muy grueso y la corté muy bien. Ahora no se recomienda que agregues sal a la comida de tu perro, pero hay muchas especias y hierbas que pueden ser realmente beneficiosas para el perro. Así que también voy a agregar media cucharadita de cúrcuma porque es un antiinflamatorio y es excelente para su digestión. También junto con mi pequeña pizca de pimienta negra para ayudar a activar esa cúrcuma. Luego solo vamos a revolver esto, todos juntos mezcle toda la carne con las verduras y deje que se cocine durante. Otros 8 minutos más o menos realmente lo que estamos buscando es que esas verduras se vuelvan agradables y tiernas y porque están cortadas tan pequeñas que no tomar mucho tiempo en absoluto. Luego voy a apagar el fuego y voy a romper un huevo directamente en la sartén y el calor residual de la carne. Y las verduras cocinará esto, solo voy a revolverlo para obtener está muy bien incorporado. No solo agregará un sabor extra, sino que también agregará un poco más de proteínas, algunas grasas saludables y algunas vitaminas y minerales excelentes. Y luego el ingrediente final son tres tazas de arroz integral cocido. Esto también podría ser por precio, solo voy a revolver esto y puedes. Hacer el arroz. Como prefieras, me gusta tomar un método abreviado. Por lo general, compro arroz integral congelado y lo cocino en el microondas y luego lo dejo enfriar un poco y lo agrego directamente a esta mezcla y verás que una vez que todo llega junto se ven hermosos, incluso podrías querer darle un mordisco tú mismo. Lo cual estaría totalmente bien porque no hay nada allí que no puedas comer, pero lo que quieres hacer es enfriarlo por completo antes de servirlo. Y luego lo que hago es transferirlo a un recipiente hermético invisible que dura en el refrigerador hasta cinco días y si quisieras ir a Long Haul, podrías meterlo en el congelador hasta por tres meses. Ahora esto hace alrededor de seis tazas de comida que trabaja Charlie cuyas 40-45 libras equivalen a tres días de comida. Recomiendo si planeas comenzar a cocinar para tu perro de manera regular. Gael, la receta es para que no tengas que estar en la cocina cada tres o cuatro días. Haz lo suficiente para pasar una semana o dos o incluso tres. Si te estás apoyando en tus papas fritas y también quiero compartir que si no estás listo para sumergirte en profundidad, comienza a cocinar para tu perro todos los días. Pero usted está intrigado por esto. Solo tenga en cuenta que agregar algunos alimentos integrales frescos a la comida del perro puede ser extremadamente beneficioso para el perro. Podría agregar algunas zanahorias o manzanas ralladas. Tal vez una pequeña cucharada de yogur griego para que pueda facilitar el proceso o, incluso si nunca planea hacer todo lo posible, agregar esos pedacitos de Whole Foods frescos y reales puede ser realmente no solo un placer para el perro, sino muy bueno para su salud. Charlie realmente ha estado dando su comida casera, como puede ver. Me da mucha inspiración para seguir jugando en la cocina y encontrar comidas más deliciosas que él pueda disfrutar. También planeo hacer más videos sobre esto.